Bien, y estamos en comunicación telefónica con la concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, quien mañana a la hora 10 presentará Comunidad, pero vamos a dejar que ella nos cuente. Buen día, Norma. Te habla Marcela de la 103.5 La Radio. Hola, Marcela. Un gusto escucharte. Gracias por el espacio. Gracias a vos, porque sé que estás muy ocupada con este tema de Comunidad. Contanos, ¿es un espacio? Entusiasmada, muy entusiasmada, digamos, con una iniciativa, un espacio nuevo que estamos formándolo, construyéndolo, porque exactamente eso está en construcción con compañeros y compañeras, reivindicando, digamos, esto de que necesitamos estar escuchándonos, pensando y generando también acciones para poder darnos una mano unos con otros. En Comunidad la pensamos como un espacio político, social, cultural, feminista, donde, bueno, un grupo, como te decía antes, de compañeros y compañeras, estamos tratando de generar esto que la política en muchas ocasiones ha quedado en falta, ¿no? La escucha, la política ha quedado enredada en su propio laberinto de no poder generar lo que las sociedades tenían expectativas y hoy tenemos que hacernos cargo porque, bueno, la gente la está pasando muy mal y creo que la posibilidad de un espacio donde podamos, sin verticalismo, sino en forma transversal, con compañeros y compañeras de distintos barrios, de la cultura, con mujeres, mujeres en sus barrios, mujeres feministas, que podamos, digamos, armar una propuesta para generar no solo empatía, porque no es nada más que la empatía lo que necesitamos, sino esto de los lazos, ¿no? Un poco más de ternura en la política como un eje principal de reconocimiento entre todos. Bien. Norma, lo vas a presentar mañana a la hora 10 en la Facultad de Humanidades y Artes, allá en calle Entre Ríos 758, ¿verdad? Exactamente, allí en la Facultad, digamos, y no es menor para nosotros poder hacerlo en la Facultad que con lo que significa hoy las políticas contra la educación pública y que sea justamente un espacio donde se pueda transitar. Nosotros hoy tenemos todas las libertades restringidas, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que habla mucho de la libertad, pero tenemos la libertad restringida porque se está cayendo el tema de lo que significa la producción, la industria, el cierre de tantos puestos de trabajo, que eso hace también que se pueda restringir las libertades porque no podés transitar libremente, porque tenés que pensar si tenés para pagar el colectivo, porque la educación, digamos, está siendo cuestionada cuando era uno de los valores que nosotros siempre tuvimos y que hoy hay todo un embate contra la educación. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver. Por eso es muy importante para nosotros también poder generarlo en un espacio de estas características como la facultad. Sí, ¿no? Porque también está desapareciendo todo lo que era de derechos humanos, ministerio de la mujer, diversidad de género, todo esto se está, yo digo, limando, borrando. Lo cierto es que se habla de la educación como si no hubiese sido buena nunca, ¿no? Y esto es una forma de adoctrinar y decir, bueno, lo bueno es ahora, lo anterior no sirvió. Y no es así. Y hay mucha gente que lo cree. Es la intención de borrar una memoria colectiva y, digamos, pensando eso, ¿no? Y nosotros reivindicamos profundamente todo lo que significan las políticas públicas educativas, las políticas públicas del peronismo, las políticas públicas del kirchnerismo, porque fueron los que fueron de la mano del camino de la ampliación de derechos y la posibilidad justamente de tener una vida mucho más digna. Y en un momento por el que estamos atravesando, donde las personas no tienen valor porque los discursos de odio, estos discursos de que sirve solamente lo meritocrático, aquel que tiene dinero y una posición económica establecida, creo que también nosotros tenemos que conocer perfectamente que ese es el escenario hoy y que si no generamos espacios que puedan trabajar de una manera más dialogada, menos verticalista, con más discusión y sobre todo con el tema colectivo, ¿no? Por eso el nombre de comunidad surgió porque todos los compañeros y compañeras reivindicaban lo que significaba el trabajo y la cuestión social, pero en comunidad, ¿no? Exactamente. Porque a la orden del día está el individualismo. Entonces comunidad aparece como una respuesta a ese individualismo que lo único que hace es aislarte más de todas las cuestiones colectivas que son las que estamos, ni más ni menos, las que estamos charlando ahora. Sí, totalmente. El tema de la educación, el tema del feminismo. Norma, hablamos de comunidad y yo te hago una pregunta. La gente, el oyente que hoy tiene esta información, mañana, ¿puede ir o tiene que inscribirse, avisar o va directamente a la presentación? Puede ir directamente a la presentación. Nosotros vamos a charlar, vamos a tener grupos de trabajo y luego pondremos en común el trabajo justamente de esos grupos. Así que puede ir directamente, que allí nos encontraremos, que lleve mate. Así podemos charlar un rato mientras compartimos un mate. Qué agradable, qué agradable escuchar esto. Ahora, mañana es la presentación ahí en Humanidades y Artes, pero ¿tiene espacio propio, comunidad? ¿Dónde los ubican? Estamos, bueno, la idea es que justamente trabajar con distintos espacios. Trabajar, digamos, en forma coordinada, en forma de poder tener, porque hoy además, Marcela, con la situación económica y social, así que a mucha gente le cueste trasladarse de un lugar al otro. Entonces también que la comunidad se instale en esos distintos lugares, ¿no? Acompañar a los emprendimientos, acompañar a cooperativas, acompañar, digamos, si un grupo de vecinos se reúne en un lugar, estar allí, en un centro cultural, en un lugar vecinal, porque, digamos, entendemos que hay que reforzar también las comunidades al modo de acompañar este momento, ¿no? Donde el traslado también se complica mucho. Bien, Norma, un gustazo hablar con vos y que hables de estos términos que hoy parece que ya están tan lejos de todo, esto de comunidad, de escucharnos, de apostar a lo público. Es interesantísimo. Mañana vamos a estar con todo el grupo de MR Audiovisual, así, y les voy a traer información, esto se lo digo a los oyentes, les voy a traer información para que sepan lo que significa comunidad y lo que puede hacer la gente asistiendo a comunidad. Muchísimas gracias, las espero, y bueno, seguramente mañana vamos a poder conversar y abrazar. Abrazo, Norma, gracias por tu tiempo. Gracias.